Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Felipe, él se va a presentar y nos va a contar un poco más en qué vamos con Easybees. Ok, muy buenos días para todos, mi nombre es Felipe Hernández, Channel Sales Manager de la marca de Easybees para Colombia y es un gusto que Felipe nos esté acompañando el día de hoy. Bueno, el día de hoy venimos trayendo diferentes innovaciones en los diferentes verticales de producto que trajimos, cámaras de seguridad, todo el tema de Smart Entry o acceso inteligente, y lo que son controles de acceso puntualmente inteligentes. En lo que son cámaras Wi-Fi, trajimos una nueva tecnología que es la 4G, o la LTE, perdón, que nos permite tener esa independencia en nuestros dispositivos, en las cámaras, sumada a una batería de litio, que nos permite primero la movención del dispositivo y colocarlo a cualquier lugar donde no tengamos este tipo de servicios. Y hasta panel solar, ¿no? Sí, total. Estas cámaras se pueden cargar a través de un panel solar, ¿cierto? Fácilmente nos puede estar cargando un panel solar sobre los seis días aproximadamente. Ok, Felipe, ¿en qué vamos realmente a nivel de control, por ejemplo, de energía, de agua? ¿Yo puedo automatizar esa parte para saber qué está pasando en mi hogar cuando no estoy ahí? Excelente pregunta. Digamos, sumamos un nuevo dispositivo a nuestro portafolio, que es la T36. Este dispositivo nos permite administrar cualquier tipo de red eléctrica que yo tenga directamente en mi apartamento o en mi casa o mi negocio. Entonces, yo puedo administrar puntualmente lo que son sistemas de riego de agua para revisar puntualmente todo el tema de iluminación, sumado a todo el tema de dimmers, ¿sí? Para subir o bajar la intensidad. Y estos mismos dispositivos me dan todo lo que es la carga energética y lo que es el consumo energético que puedo tener directamente a los dispositivos. Sumado a esto, yo puedo conectarle dispositivos como motores, como persianas o garajes externos en los cuales los puedo automatizar para que se aperturan de manera remota. Felipe, ¿y tengo que ser un experto para eso o no? Bueno, excelente pregunta y es no. Sumado a todo lo que es la tendencia del DIY, las personas pueden ser un poco más autodidactas y sumado a la tecnología ICVs que te permite de manera fácil, cómoda y sencilla a través de una aplicación muy intuitiva para el usuario, programar los dispositivos directamente desde la aplicación. Felipe, ¿qué tanto debo invertir como para tener el inicio de mi hogar inteligente? Ok, excelente. ¿Y en qué además? Buena pregunta, buena pregunta y es, hoy día podemos encontrar dispositivos, podemos iniciar automatizando nuestro hogar con un dispositivo con una cámara que está alrededor de los 150 mil pesos. En esta cámara podemos encontrar todo lo que son paneos hasta 360 grados, ¿cierto? con audios bidireccionales y unos largos grados de visión, ¿sí? Sumado a eso podemos sumarle todo lo que es las ingresos, todo lo que son cerraduras, si ya tenemos un poquito de grasa o podemos meterle una HP7 con el tema de bioportería y por qué no un centralizador como la T36 que nos permite administrar nuestra red eléctrica. Felipe, la mayoría de gente empieza con un parlante, usted me habló de una cámara, ¿por qué ese inicio en el mundo del IoT tan diferente? Ok, de hecho, dentro del IoT, el primer dispositivo en consumo, hablando a nivel Latinoamérica, es la iluminación, ni siquiera los parlantes, de hecho, yo también tenía esa percepción, pero no. El primer dispositivo que la gente piensa cuando va a customizar o automatizar su hogar es la iluminación. El segundo dispositivo en América Latina, de manera paradójica, son las cámaras de seguridad. Es la puerta de acceso que tengo para comenzar a automatizar mis hogares, ¿cierto? Ok, Felipe, ya no necesitamos un hub, antes todo empezaba con un hub, ¿ya no? Ok, ya hoy día no necesitamos un hub, aunque de alguna u otra forma, si quiero sincronizar diferentes dispositivos de otras marcas, puedo tenerlo. Ya puedo automatizar mi hogar con Alexa, Google Home, Apple HomeKit y automatizar diferentes dispositivos. EasyVis presta una aplicación en la cual puede customizar o adaptar n cantidad de dispositivos, es ilimitado el número de dispositivos que puedes controlar y administrar directamente desde la misma aplicación. Felipe, la pregunta más difícil para el final, ¿por qué EasyVis y no otra marca? Bueno, EasyVis, porque es una marca pionera dentro de este mercado, somos la número uno en generar soluciones tecnológicas en el campo de la seguridad. No fabricamos productos, generamos soluciones, ¿sí? Soluciones de fácil acceso, unos costos bastante accesibles, con los cuales el usuario puede jugar fácilmente a proteger su hogar. Gracias.